Bueno, vamos a hacerle un nuevo video en esta vez, pero no va a ser cualquier video, en esta vez va a ser un video de un reto que me dijeron, vamos a ver si lo puedo hacer, así es que... Este video no lo voy a hacer como lo hice antes, aquí veremos lo más mórbido que pueda haber en el canal de Markowski Merit, siempre todo es risa, pero hoy, este video será de terror. ¿Ustedes han oído el reto del dibujo del muñeco vudú? Este compañero y yo empezamos a conversar y dijo, oye, yo sé que sabes si dibujar y todo, pero ¿tú has escuchado hablar del dibujo prohibido? Ya me quedé. ¿Cómo? Sí, el dibujo prohibido. Dice que lo vio una vez en un TikTok y dijo que era real, yo no le creí, pero al ver tantos videos TikTok y las reacciones de las personas empecé a dudar, entonces vamos a hacer supuestamente este reto, a ver qué onda. Supuestamente dicen que si dibujas un muñeco vudú en un cuaderno y le entierras una aguja, vas a hacer otra línea, y entonces cuando menos te lo esperes, es cuando muevas la pluma, el abis o lo que sea, la aguja se va a mover. A ver, yo vi, como dije desde antes, vi varios TikToks también sobre eso y comencé a dudar de lo que estaba pasando. Pues yo me quedé así y empecé a preguntarme si era real, y es precisamente lo que vamos a hacer en este video, a ver qué es lo que pasa. Bueno, chicos, ya estamos en el comedor, vamos a ver si esta cosa real funciona, vamos a utilizar la mesa, a ver si esto en realidad sirve, yo no creo, pero vamos a ver. Aquí está mi pluma. ¡Muy bien! Y luego también tenemos aquí esta pequeña aguja que ya me la robé en el cuarto de mi jefa. ¡Ay, cabrón! Bueno, hay que comenzar a ver si es cierto. A ver si puedo filmar el dibujo. ¿Se ve mi mano? Ahí es donde enfoca la mano. A ver, ahí va, ahí está. Déjala lejos un poco. La cámara, eso, ahí. Y supuestamente debo de dibujar lo que sería este muñeco. La cara, las manos. Ahí está. A ver si se ve. Ahí está. A ver, ya tenemos el procedimiento listo. Vamos a pasar, dibujarle un ojo y luego le ponemos un garabato a uno. Así. Y después en el corazón le hacemos lo mismo. Ahí está, creo que ya está. A ver, déjame ver si me enfoca. Es que alguna vez se me dificulta tener la caballera. Listo. Ahí se ve el mono. Ahora vamos a proceder a enterarle la aguja a ver si es cierto. Ok. Aquí está ya mi muñequito. Ya me estoy empezando a sentir re incómodo. En serio. Déjenle pongo. Y después le haces un punto aquí. Ya me estoy empezando a sentir incómodo porque en serio estoy sintiendo que algo me está rodeando. No sé. Vamos a enterar la aguja a ver si es cierto que esto pasa. Ok. Chicos, estoy temblando. A ver si es cierto que se mueve. A ver, tú, estúpido. A ver. ¿Te puedes mover? ¿Qué pedo? Güey, no. No, güey. No mames. No, esto ya no es divertido. No. No, man. Uy, no manches. Ok, amigo. Güey, no manches. ¿Están viendo esto? La aguja se está movi... No, güey. Esto ya me está causando un chingo de miedo. No, manches. Güey, ¿se imagina si hubiera escrito un hombre ahí? Estoy temblando. Estoy temblando, en serio. Vaya dato perturbador, como dice Luisito Comunic. Debe de haber una explicación lógica para que la aguja se mueva. No puede ser que nada más por dibujar un simple muñeco se mueva. Vamos a ver. Se me está ocurriendo una idea. ¿Qué tal si hacemos esos dos puntos y el garabato, pero sin dibujar el muñeco? Eso no es... Ok, veamos.